El motivo por el que el ser humano ha logrado sobrevivir hasta estos días ha sido el gusto, y algunas veces hasta enfermizo, de clasificar y organizar todos los objetos de nuestro medio para tener un mejor manejo y control de ellos. Y resulta que los seres vivos no han podido escaparse de ese gusto que tenemos de organizar todo, de tenerlo todo bien clasificado, excepto yo que tengo mi cuarto hecho un desastre. Si quieres saber lo que hay más allá del reino biológico, quédate aquí conmigo. Soy Efraín Caballero y esto es Decodifiquemos Bichos. Cuando nosotros durante la primaria o secundaria nos enseñan sobre biología, nos dicen que el nivel de clasificación más grande que puede existir es el reino. ¿Y quién fue la primera persona que se le ocurrió decir, ah, estos bichos van a ser un reino? Y no fue nada más y nada menos que el mismísimo Albert Aristóteles, quien a través de sus observaciones dijo, ah, hay unas cosas que se llaman animales, y otras cosas que se llaman vegetales. Ok, estos van a ser los reinos que existieran. Y así se quedó durante mil años, hasta nuestros días. Fin. No, no es cierto. Aristóteles dividió al reino animalia en dos grandes grupos o clases, el cual fue Enaima, que son todos aquellos que tenían sangre, o sea, los vertebrados actuales. Y por el otro lado propuso a Anaima, que son aquellos animales, como te lo podrás imaginar, que no tienen sangre, es decir, todo lo que no es un vertebrado, según Aristóteles. Asignando a cada uno de ellos con un Genos, que es nuestro actual género, y un Eidos, que es nuestro actual epíteto específico o propiamente especie. Entonces ya, pues, pasa la historia, pasan muchos científicos e investigadores, y llegamos al señor Whitaker, que en 1969 propuso el sistema de cinco reinos. Que este es el más tradicional que podemos ver, ya que abarca animales y vegetales, claro, ahí son dos. Pero también menciona a bacterias, a los hongos y a los protozoarios y algas. Pero a eso los agrupan uno solo. Hay un video muy muy bueno en donde mi amiga Eliantus Mariela habla con mayor profundidad sobre este tema de los cinco reinos. Si lo quieres ver, lo voy a dejar acá arriba en una notita. Creo que va a aparecer aquí. Ahora sí vamos a hablar de los niveles que están por encima del reino. Pero antes quiero dejar una advertencia, la cual es de que estos niveles de clasificación, aunque están basados en una evidencia científica, realmente son la interpretación del autor y del descubridor que hizo estos estudios. Por tanto, él pudo haberle dado más o menos jerarquía. De ninguna manera quiere decir que está equivocado o sesgado, sino que simplemente está intentando darle un sentido e interpretación a la naturaleza. Los genes no nos van a decir, hey, nosotros somos un reino. No, esto no pasa así. Y algunos investigadores prefieren definirlo simplemente como clava, y resulta que jerárquicamente equivalen a lo que nosotros tenemos conocido como un reino, como una división, como un orden, etc. Habiendo dicho esto, el primero que tenemos es uno denominado simplemente como supergrupo. Yo he visto que donde más lo utilizan es para clados de protistas. Tus miserables creaciones valen menos que los desechos de un protozoario. Pero también se suele usar en bacteria. Como es bien sabido, los reinos Fungi, Animalia y Plante están dentro del clado protista. Pero también protista es un reino, entonces como que explota. No obstante, también se abarca tanto anarquías como bacterias. Yo sé de antemano que esto es algo muy extraño. Pero tranquilo, sigamos adelante. Este supergrupo no alcanza el nivel de dominio, pero aún así contiene clados que son el infradominio y el subdominio. Vamos a mencionar dos ejemplos de estos supergrupos. El primero es Dífoda, que abarca mayormente a los eucariontes fotosintéticos. Es decir, lo que ecológicamente conocemos como algas. Las plantas terrestres están dentro de estas algas. Su característica principal es que posee cloroplastos de hasta 4 membranas. Además de que cuando son organismos unicelulares, tienen 2 o más flagelos, para que les permita así desplazarse. Idealmente, algunos los perdieron, pero vamos a dejarlo en que tienen 2 flagelos. Por el otro lado, tenemos al supergrupo Opimoda, que contiene a los reinos Animalia y Fungi, pero además a los clados de las Amebas y otros protozoarios curiositos. Opimoda posee el subdominio Uniconta, que también algunos lo conocen como Amorfea, pero esto no importa mucho ahorita. Y son aquellos eucariontes estrictamente heterótropos, es decir, que necesitan alimentarse con un único cilio en su cuerpo, no importa donde se encuentre ubicado. Además de que tienen fusionados 3 genes, que son los encargados de producir las enzimas, Carbamoyl, Fosfato, Sintetasa, Dihidro, Orotasa, y la Asparato Carbamoyl, Transferasa. Dentro del subdominio Uniconta, tenemos al infradominio Opistoconta, que son aquellos eucariontes cuyo único flagelo es ubicada en la parte trasera de su célula, que es de donde provienen los animales, los hongos, los cuanoflagelados, y demás bichitos que vamos a ver aquí. Como les decía anteriormente, claro que los procariontes también tienen supergrupos, pero imagínate mentalizarte todo cada uno de ellos, ya que su diversidad es inmensa. El único importante es uno llamado Neomura, que se encuentra dentro de Arkea. Algunos investigadores anteriormente pensaban, y siguen pensando, pero no está tan sustentado, que Eucaria y Arkea formaban al supergrupo Neomura, pero ya se vio que no, que más bien Neomura es un supergrupo que se encuentra dentro de Arkea, cuya principal característica es la sustitución de los peptidoglicanos y lipoproteínas por glucoproteínas. Pero eso lo veremos en otro momento. Siguiendo con esta sistemática, el sistema de superreino fue propuesto por Alsop en 1969, con los taxa anteriormente mencionados, que son Procariota y Eucariota, que a modo de repaso, Procariota abarca a Arkea y Bacteria, mientras que Eucariota abarca a los bichos nucleados, exceptuando a nuestro viejo amigo Pari. Personalmente no me gusta para nada este sistema, pero bueno, gustos de cada quien. Paralelamente también se considera al sistema de cuatro dominios que lo ponen equivalente a superreino, haciendo inclusivos a Eucaria, Bacteria, Arkea y Paracariota, donde los criterios de separación están basados en características tanto celulares como metabólicas. Esto puede ser ejemplificado ya que Arkea y Bacteria poseen genes homólogos respecto a la expresión de su metaboloma, y metaboloma es el conjunto de todo el metabolismo. Y a la vez, Arkea y Eucaria poseen genes homólogos sobre la expresión de su genoma, o el conjunto de todos sus genes. Muy bien, estos cuatro dominios debieron haber divergido de un mismo clado, ¿no? Y pues la verdad es que sí, lo más probable es que haya sido así. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué clado habrá sido ese? ¿Qué bicho? ¿Has escuchado de Luca, el último antepasado común universal? Bueno, no importa tanto ahorita qué tipo de bicho haya sido, pero lo que sí es que lo vamos a usar como representante más antiguo conocido de este clado, que lleva por nombre Citota, y está al nivel de un superdominio. Engloba a todas las formas de vida celulares. Su contraparte es conocida como a Citota, a Camara o incluso a Fanobionta, que como te puedes imaginar, dentro de ellas están los virus, proteínas autorreplicativas, viroides y plásmidos. Además de Acid. Luego lo explico. Hay quienes dicen que los virus no están vivos, y otros quienes dicen que sí. Personalmente me gusta considerarlos como seres vivos a celulares, y que no necesariamente deben de cumplir con las características de un organismo para considerarse seres vivos. Muy revuelto, yo lo sé, yo lo sé. Pero vamos a explicarlo con algo más sencillo. Una célula de tu cuerpo que se encuentre viva. Un miocardiosito. No es un organismo por sí misma, ya que no cumple con esas características que un organismo debería de cumplir. Pero aún así, sí está viva. No es un organismo, pero sí es un ser vivo, en el sentido filosófico de la palabra ser. Si quieres saber más de estas cosas tan revueltas, te dejaré también aquí arriba un video de Wikisebas donde explica esto muy bien. Y ya por último, tenemos a ese clavo que engloba a todas las entidades vivas o relacionadas con la vida presentes en nuestro planeta Tierra. Y es el grupo taxonómico de Imperio, cuyo nombre es Biota. Pero no Biota en un sentido ecológico, sino taxonómico. Carlitos Lineo lo puso a la par con el clado Mineralia, que abarca todos los minerales, ya no solo del mundo, sino del universo. Sin duda alguna, cada clado puede recibir su propia jerarquía taxonómica, como los 20 clados que hay entre primates y Homo sapiens sapiens. Y perfectamente si a un fulano de otro planeta se le ocurre decir que primates equivaldría a algo similar a un reino, pues es válido, porque son simplemente jerarquías que nosotros, como seres humanos, intentamos dar para brindarle un sentido a esta información. Y esto porque la vida se ramifica incluso a nivel generacional. Y luego si le agregamos la transferencia horizontal de genes o la hibridación, se vuelve todo un caos por estos endosimbiontes. Una vez más, tenemos un problema que solo nos apasiona a los frikis de la biología. Pero bueno, si has llegado hasta esta parte del video, te invito a que le dejes un buen like, un like caso, a que le compartas, a que te suscribas a mi canal, e incluso a que debatas en la caja de los comentarios. ¿Qué es lo que opinas sobre las clasificaciones? Si son artificiales, si son reales, si expresan el mundo real o si solo son constructos sociales. En fin, soy Efraín Caballero y esto fue Decodifiquemos Bichos. Muchas gracias por verme.